La serie 50 es el desarrollo más reciente de audio técnica en micrófonos de estudio de alta fidelidad. La línea 50 se caracteriza por una pureza y profundidad en el audio inigualable, gracias a su ingeniería y diseño de excelencia. El AT5040 cuenta con un arreglo de 4 membranas idénticas, configuradas como un solo elemento, dando como resultante una superficie de captación mucho mayor. Esto se ve reflejado como suavidad y claridad en el audio del AT5040. La combinación de su Jockmont interno y externo garantiza una aislación mecánica de la cápsula para una mayor aislación a las vibraciones. Este micrófono de condensador tiene la particularidad de ser ensamblado a mano y probado uno por uno para garantizar la más alta efectividad en el control de calidad. Audio técnica serie 50, un nuevo estándar en excelencia. Para más información, buscanos en www.exosound.com